En la delantera por el centro, Puerto Galera lo sigue por el lado interior. Espectacular Cat, pasa a los 1.400, va acortando distancia fiel a sí mismo. Toma el primer lugar, el indicatorio de los 1.300, sacando ventajas de tres cuerpos. Segundo, Espectacular Cat, tercero Quentin, cuarto Cabo Flower. En el quinto lugar, Puerto Galera, girando la curva de los 1.000 metros. El Chicote, en el último lugar a tres cuerpos, acercándose a los 1.800, fiel a sí mismo en el primer lugar. Tres cuerpos, lo sigue Cabo Flower, tercero Espectacular Cat, cuarto Quentin, quinto Puerto Galera. Se desestriba el jinete de El Chicote, a unos 10 cuerpos en el último. Comienzan a girar la última curva, fiel a sí mismo. Dos cuerpos, segundo Cabo Flower, el tercero Espectacular Cat, cuarto Quentin, quinto y pasa al cuarto Puerto Galera en tierra derecha. Fiel a sí mismo sigue la delantera, tres cuerpos seguidos de Cabo Flower, tercero a dos Espectacular Cat. El cuarto Puerto Galera, quinto Quentin, últimos 200 del clásico. El segundo propietario, fiel a sangre de Carreras de Concepción, fiel a sí mismo, con ventajas de cinco cuerpos. Puerto Galera pasa al segundo, comienza a cortar distancia, ha iniciado a atropellar al final conjuntamente con Quentin. Puerto Galera toma el primer lugar por fuera, Quentin sigue atropellando. Puerto Galera con ventajas de tres cuerpos, gana el defensor de Letú Coloso, este clásico. El segundo fiel a sí mismo, tercero Quentin, cuarto Cabo Flower. En el penúltimo Espectacular Cat, último con su guinete desestribado el chicote.